Amén. Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta la noche ser Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Todo lo que soy, te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome Tu fidelidad sigue, persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios